Entonces, empieza a parecer una inercia o un, como hablamos al principio, el piloto automático dice que está, estoy diciendo para acá, para allá, siguiendo con la mirada, pero si lo escuchan por primera vez, si la palabra está exageradamente dicha, se puede perder en el momento, y por ese momento, pues significa no entender la canción. Para acá, para allá, siguiendo con la mirada, recuperamos eso, recuperamos la dirección, que me sirve bien claro en cada palabra, ¿de acuerdo? ¿Amarrió? Sí. Vaya a ser la misma, entonces, 1, 2, 3, 2, 1. Sigue bailando de punto de los 1. Muy bien, pues, en el caso. Para acá, para allá, siguiendo con la mirada, viendo a la muñeca tatuada, en la carita del chiquitín. El cantante baila, que está saltando de la escuela, corre pura con sus venas, y en el exercido desde el jardín. Los cantantes Lotsamérica son las personas que fugazen, y en el proceso sin base, o no intentar entrar otra realidad. Ay, la, 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 la… Ay, la, 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 la… Ay, la, 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 la… Ay, la, 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 la la… Ay, la, 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 la… Para allá, para allá, y no por la mirada, pero no por la aguada, que es la cabeza de ti. Para allá, para allá, para allá, y no por la mirada, porque no por la mirada, pero no por la mirada, que es el oficio del jardín. ¿Qué pasará con el cine a todas las personas que jugaste? Que dentro de su disfraz se vuelvan inventando otra realidad. ¿Qué pasará con el cine a todas las personas que jugaste? Que dentro de su disfraz se vuelvan inventando otra realidad. ¡Vamos a llegar para los dos, 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 tres, y ven! ¡Para acá, para allá! ¡Gracias! ¡Gracias!